Acabo de salir del cuadro de honor de mi hermosa niña, estoy bien feliz y bien orgullosa porque como todos los años pertenece al cuadro de honor, siendo una estudiante de excelencia académica, estoy bien feliz, bien orgullosa y por medio de este video, no tan solo quiero felicitar a mi hija enormemente por sus grandes logros, sino también quiero felicitar a todos esos padres y madres comprometidos con su hijo, que logran destacar en su hijo lo mejor de sí mismo para dar el mejor desempeño escolar, porque un hijo sin la ayuda de un padre es un niño sin estructura, así que por medio de este video quiero exhortar y darle agradecimiento a todos los padres y madres que están comprometidos con nuestros niños, porque están logrando en ellos no tan solo que escale más alto el nivel académico, sino también están logrando en ellos ser seres humanos de bien, porque diariamente nos encontramos con muchos procesos en el mundo en los cuales necesitan niños preparados para que cuando sean adultos tengan todas las herramientas para salir hacia adelante, en todos los aspectos de su vida, porque una buena educación les crea a los niños no tan solo el aprendizaje, sino también les crea seguridad, socialización con los niños, tienen el apoyo de los docentes y cuando cuentan con el apoyo, estímulo, amor y trabajo de un padre que se sienta con ellos a estudiar, va a encontrar todos los recursos para ascender a ser un ser humano de bien, así que este video va a todos los padres y madres que somos guerreros, que queremos lo mejor para nuestros hijos, lo damos todo por ellos y hacemos de ellos un ser humano emprendedor en el diario vivir, cuídense un montón, Dios los bendiga, estoy súper feliz, mi hermosa niña se ganó una hermosa medalla y como todos los años estoy bendecida, bendecida, próspera y felicitando que no tan solo Dios lo mejor de sí misma, sino este logro es de parte y parte, porque yo como mamá me siento súper bendecida y orgullosa de ella, cuídense un montón, que Dios los bendiga.